Segunda parte de Harrison, página 2886, proleptina. Síntesis. La PRL consta de 198.000 ácidos y su peso molecular es de 21.500 kilodactones. Tiene débiles hemologías con la GH y el lactógeno placentario humano, HPL y GMP placentario lactógeno, reflejo de la duplicación y divergencia de un gen precursor como GHPRL y HPL. La PRL es la sintetina de células o lactotrofas que constituyen 20% de las que forman la adenohipófisis. Las células o lactotrofas derivan de un percurso común del que puede originarse un tumor secretor de GH y PRL. Durante el embarazo y los primeros meses de la lactancia, las células o lactotrofas experimentan hiperplasia importante. Estos cambios adaptadores transitorios de la población lactotrofa son inducidos por los estrógenos. Se crece una concentración sérica normal de PRL de alto es de 10 a 25 microgramos por litro en la mujer y de 10 a 20 microgramos por litro en el marrón. Su secreción es pulsación con concentraciones máximas durante el sueño de movimientos oculares rápidos. La concentración sérica máxima de PRL es de 30 microgramos por litro se alcanza entre las 4 y las 6 horas. La semividad circulante de esta hormona es de unos 50 minutos. La PRL es la única hormona hipoficial en la que el mecanismo de regulación central predominante es inhibitorio, reflejo de la supresión de la liberación de PRL mediada por la dopamina. Esta pie de regulación se pone de manifiesto por la hiperssecreción espontánea de PRL, que se produce tras la excepción del tallo hipoficiario, al menos como consecuencia de masas tumorales en la base del cráneo. Los otros receptores hipoficiales de dopamina del tipo 2, D2, median la inhibición de la síntesis y secreción de la PRL. La destrucción dirigida a gen desactivador receptor D2 de ratón da por resultado hiperprolactinema y proliferación del factor trofos. Como se describa más adelante, los agonizadores de la dopamina se desempeñan una función central en el tratamiento de los trastornos hiperprolactinémicos. La hormona liberadora de terotropina TRH, piroglugis, pro-NH2, es un tripeptido hipotarámico que vibra prolactina 15-30 minutos después de inyectar por vía intravenosa. No se conoce cuál es la importancia fisiológica de la TRH en la regulación de la PRL, ya que al parecer su función principal está relacionada con la TCH. El pérdida interestina al vasoactivo, BIP, también induce la liberación de prolactina, mientras que los glucocórticos dijeron por anterioridad y nivelen discretamente su secreción. La concentración célica de PRL aumenta transitoriamente tras el ejercicio, comida, reacciones sexuales, cirugías, penores o al estrés en general. Daño a la pérdida torácica, infarto agudo de miocardia y otras formas de estrés agudo. También se elevan de manera significativa unas 10 veces durante el embarazo y disminuyen con rapidez en las dos semanas siguientes al parto. Sin embargo, si se inicia la lactancia, la concentración basal de PRL permanece elevada. La succión genera un estímulo reflejo de la concentración de PRL que se mantiene durante 30 a 45 minutos de la succión mamá reactiva a las vías intravenosas aferentes en el hipotálamo que inducen la liberación de PRL. Con el tiempo, la respuesta es inducida por la succión de estímulo y la concentración de PRL entre las tomas se normaliza. Occión. El receptor de PRL es un miembro de la familia de receptores de cetocina tipo 1, de la que forma parte de los receptores de GH y la interclusina 6 y L6. La unión con el licanto produce la dimerización del receptor seguida por una señalización intransambular pedada por la vía de la sinaza de HANUS-HAK, HANUS-KERASE, que estimulará la traslocación de componentes de la familia de transducción de la señal y activadores de la transcripción STAT, signal transduction, activators of transcription, para activar genes blanco. En el mama, el hipotálamo lobulo alveolar prolifera en respuesta a la PRL, lactógenos placentarios, estrógenos, progesterona y factores de crecimiento para críneos locales incluido el IGF-1. La PRL actúa induciendo y manteniendo la producción de leche, al mismo tiempo que reduce la función reproductiva y inhibe el deseo sexual. Estas funciones están dirigidas a asegurar el mantenimiento de la lactancia materna y a hacer que no se vea interrumpida por un embarazo. La PRL inhibe la función reproductora, suprimida la secreción de GnRH hipotrámica y de gonadotropina, si puede ser así como la alteración del estereogénesis con nada en tanto de mujeres como de varones. En el mama, la PRL bloquea la foliculogénesis y inhibe la actividad de la aromataza en la célula tignada granulosa, lo que determina hipoestrogenismo y anubulación. También tiene un efecto luteolítico, acortando o haciendo inadecuada la fósil lutea del ciclo menstrual. En los brazos de atinuación de la secreción de LH le provoca un descanso en la concentración de testosterona y de la espermata de genesis. Estos cambios hormonales disminuyen la libido y reducen la fertilidad de los pacientes con hiperprolactinemia. Hiperprolactinemia y metilología La hiperprolactinemia es el síndrome de hipersecreción hipofisaria más frecuente en tanto de varones como de mujeres. Los alenomas hipofisarios y excretores de PRL y prolactinomas son la causa más frecuente de elevación de la concentración de PRL con cipa de 200 micrón por litro. Las elevaciones menos importantes pueden deberse de microprolactinomas, pero es frecuente que sean secundarias o fármacos con presión del tallo hipofisario, hipotetorismo o insuficiencia manal. El embarazo y la lactancia son causas fisiológicas importantes de hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia que acompaña al sueño vuelve a la normalidad en la hora siguiente al despertar. Causa de la hiperprolactinemia Hipersecreción fisiológica Embrazo, lactancia, estimulación de la pared del tora, sueño, estrés Lección del hipotálamo o del tallo de la hipofisis Adenoma con compresión del tallo, granulamas, quistes de rastque, radiación, traumatismos, como sección del tallo hipofisario, cirugía superciar, hiposecrección hipofisaria, prolectinoma, acromegalia, trastornos generalizados, insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo, cirrosis, pseudoquistes, epilepsia, hipersecreción inducida por fármacos, antagonistas de los resultados de dopamina, como antipsicóticos atípicos, risperidona, fenotecinas, cloropromacina, perfenacina, putirofenona, saloperidol, dioxantenos, metoclopromida, inhibidores de las índices de dopamina, alfametilopam, consumidores de catacolamina, reserpina, apiases, antagonistas de H2, simetidina, randitidina, hemipramina, samitriptilina, amoxapina, inhibidores de la recaptura de serotonina, filoxetina, antagonistas de los conductos de calcio, peraprimidos, trógenos, TRH La causa de las hiperprolactinemias más de 200 pígrados por litro es que siempre una enoma hipovisaria o secretaria de hiperprolactina Antes de proceder a un estudio detallado es necesario excluir las causas fisiológicas, hipotiroidismo e hiperprolactinemia emendecida por fármacos El estímulo del pezón y el orgasmo también producen un incremento de abuso de hiperprolactinemia El estímulo o los traumatismos de las paredes del tórax, incluidos la cirugía tóraxica y la presóster, despiertan el arco reflejo de la succión y provocan hiperprolactinemia La insolvencia renal crónica eleva las concentraciones de hiperprolactinemia por reducción de su eliminación periférica El hipotiroidismo primero es asociado a una hiperprolactinemia leve probablemente por secreción de compensadoras de TRH Las lesiones de la región hipotalámica periférica alteran la síntesis hipotalámica de dopamina, la liberación de sustancias a los vasos portales o las respuestas a las autotrófas se acompañan de hiperprolactinemia Por tanto, los tumores, los quistes, las enfermedades infiltrantes y las alteraciones que son consecuencias de la radiación del hipotálamo causan una elevación de la concentración de PRL generalmente hasta la de alcanzar la cifra de 30 a 100 grados por litro Los adióntomas fluriorbonales, incluidos los tumores secretos de TGH y STH, pueden producir una hiposecreción directa de PRL Las mansas hipoficiales, incluidos los tumores hipoficiales clínicamente no funcionales, suelen provocar presión en el tallo y ocasión de hiperprolactinemia La inhibición o alteración farmacológica de la función de los centros dopamineros que o a menudo provoca hiperprolactinemia Por consiguiente, los antipsicóticos antidepresivos constituyen una causa relativamente común de hiperprolactinemia leve La mayor parte de los pacientes que reciben risperidona presentan concentraciones aumentadas de prolactina La vacación es por arriba de 200 microgramos por litro de metilidopa Inhibe las índices de dopamina y el bebramo en vino, bloquea su elevación Por lo que ambos pueden provocar hiperprolactinemia, los estrógenos y la TREA son homorables que inducen la secreción de prolactina Cuarto clínico y diagnóstico Los síntomas fundamentales de la hiperprolactinemia en la mujer son amenorrea con la doctora de infertilidad Si la hiperprolactinemia se desarrolla antes de la amenorrea, el resultado será una amenorrea con la maya Sin embargo, lo más frecuente es que aparezca en etapas posteriores de la vida y de lugar a la licomenorrea y probablemente amenorrea Si la hiperprolactinemia se mantiene la desidemia de la lócea de las vertebras, tiende a ser menor que la de testigos de la inmediad Sobre todo cuando coexiste con hipoestrogenemia central La galacturrea aparece hasta el 80% de los síntomas hiperprolactinemicas Aunque suele ser bilateral y espontánea, puede ser unilateral o surgir solo tras la expresión anual Los pacientes refieren también disminución de la libido de aumento de peso e insultismo grave En los grandes con hiperprolactinemia, los síntomas iniciales y habituales son disminución de la libido de infertilidad o pérdida de la visión Por compresión del hiperprolactinemia y el biopílico La supresión de la dejanotropina determina la disminución de la testosterona, disminución eléctrica y oligospérmica La galacturrea es verdadera es rara en ovocas de varones con hiperprolactinemia Sin trastorno es muy prolongado, los efectos secundarios de la hipogonadiposidad eran evidentes Como osteopenia, reducción de la masa muscular y del crecimiento de la barba El diagnóstico de la hipogonadiposidad se establece exclusivamente, excluyendo las causas conocidas de elevación de la PRL En el contexto de una MRI normal de hipófisis Algunos de estos pacientes tienen microadenomas pequeños alrededor de 2 milímetros que la MRI no puede detectar Galacturrea La galacturrea o excreción inapropiada del líquido que contiene leche por la mano se considera normal si persiste durante más de 6 meses después del parto La galacturrea por peral acompañada de apenorrea es un trastorno que se corrige por sí solo y que suele acompañarse de elevación moderada de las concentraciones de PRL Puede ocurrir de manera espontánea o presentarse al comprimir el pezón Tantos varones como mujeres de líquido excretado en el caso de galacturrea puede variar en color y consistencia, transparente, lechoso o sanguinolento Y puede producirse en unos bolsados Está indicada la mamografía o la icografía cuando el líquido es sanguinolento, sobre todo si proviene de un solo conducto Pues su caso podría ser cáncer de mama La galacturrea se acompaña a menudo de hiperprolactinemia originada por cualquiera de los trastornos que se menciona en el cuadro La tercera parte de los casos de acromegalia se acompaña de galacturrea El tratamiento de la galacturrea es el trastorno subyacente Por ejemplo, reemplazo T4 en caso de hipotiroidismo Interrumpir las medicaciones que se está recibiendo en el tratado de los prolactinomas Estudio de laboratorio para valorar y por su ocasión es necesario medir la concentración matutina basal de PRL En ayunas normales menos de 200 gramas por litro Pueden encontrarse resultados positivos falsos como negativos falsos en pacientes con una concentración de PRL muy elevada más de 1000 gramas por litro Los resultados pueden ser menores por artefactos del análisis Para valorar con exactitud estas concentraciones tan elevadas es necesario dirigir la muestra Una concentración elevada falsa puede deberse a formas agregadas de PRL circulante biológicamente inactivas macro por lactinemia Que se debe excluir la posibilidad de hipotiroidismo viviendo la concentración de TSH-tiroxina T4 Tratamiento de la polactinemia El tratamiento de la hiperproactinemia depende de la causa de las concentraciones aumentadas de PRL Sin embargo, sea cual sea la causa, el tratamiento de virus ha dirigido a normalizar la concentración de PRL para aliviar los defectos supresores de la función gonadal Detener la calocturia y conservar la densidad mineral del hueso Los agonistas de la dopamina son eficaces para la mayor parte de las causas de hiperproactinemia Si el paciente está tomando medicamentos que produce hiperproactinemia, se retira el fármaco causal cuando es posible En los pacientes psiquiátricos que necesitan tomar neurolépticos, el ajuste de la posología o la adición de un agonista de la dopamina Pueden ayudar a restablezar las normas de prolactinemia y a aliviar los entomás relacionados con el esplato del productor No obstante, los agonistas de la dopamina agravan a veces el cuadro psiquiátrico, si acento sobre todo cuando se administra en dosis altas La hiperproactinemia de los pacientes hipotiroideos suele ceder cuando reciben un tratamiento sustentativo adecuado como la hormona tiroidea Y lo mismo sucede en los pacientes realizados cuando se procede al trasplato renal La estripación de las lesiones temporales hipotilámicas ociales puede curar la hiperproactinemia ocasionada por compresión del tallo y el tono de disminuido de dopamina Las enfermedades granulomatosas a la vez responden a la administración de glucocorticoides En los enfermos con visiones hipotinámicas irreversibles no está codificado el tratamiento alguno Hasta el 30% de los enfermos con hiperproactinemia con o símico de nombres hipotiroideos visibles del cuadro se de manera espontánea Proactinoma, etiología y prevalencia Los tumores que se originan en las células lactotrófas constituyen alrededor de la mitad de todos los tumores hipoficiales funcionales Con prevalencia poblacional de casi 10 a 100.000 varones y de casi 30 a 100.000 mujeres También se debe observar esos tumores mixtos que se creen en combinaciones de GH, PRN, ACTH y PRN y en otras ocasiones TSH y PRN Estos tumores pluriormonales suelen reconocerse con ayuda de la inmunostroquímica sin que existan manifestaciones clínicas evidentes secundarias en la producción de otras hormonas Los microadenomas son menos de 1 cm de diámetro y no suelen infiltrar la región para silla Los macroadenomas miden más de 1 cm de diámetro, son localmente infiltrantes y pueden cubrir bien las estructuras adyacentes La proporción entre mujeres y varones de los microproactinomas es de 20 en 1 Mientras que en el caso de los macroadenomas es de 1 en 1 Suele existir una proporción directa entre el tamaño del tumor y la concentración de la PRL Las cifras de más de 250 microarmos por litro suelen corresponder a macroadenomas En el momento de la presentación los tumores tienden a ser mayores en los varones que en las mujeres Posiblemente porque las manifestaciones de hipogonadismo son menores evidentes en aquellas La concentración de PR tiende a permanecer estable en la mayoría de los pacientes gracias al lento crecimiento de estos tumores Con el tiempo alrededor del 5% de los microadenomas avanza a macroadenomas Cuadro clínico y diagnóstico En las mujeres estos tumores suelen manifestarse con amenorrhea, esterilidad y galactorrea Los tumores que se extienden más allá de la silla pueden producir efectos al capo visual u otros efectos secundarios al efecto de masa En los parones suelen manifestarse con difusión de EREC, pérdida de la libidosterolidad o signos de comprensión del sistema nervioso central como cefaleas y defectos visuales Una vez excluidas las causas de hiperprolactinemia de tipo fisiológico y farmacológico conocidas Se considerará por ahora el diagnóstico de hiperprolactinoma si la concentración de PR es superior a 200 grados por litro La concentración de menos de 100 grados por litro puede deberse a microadenomas o a otras lesiones de la silla turca Que disminuyan la inhibición de la dopamina o a causas no neoplasticas de hiperprolactinemia Por ello en todos los pacientes con hiperprolactinemia se debe hacer una MRI Es importante recordar que la hiperprolactinemia que es consecuencia del efecto expansivo de lesiones no lactotrópicas También se consigue administrar un organista de la dopamina a pesar de que la masa subyacente no se contrae En consecuencia la supresión de la PRL con estos organistas no necesariamente indica la lesión de prolactinoma Tratamiento prolactinoma, puesto que los piradenomas rara vez se convierten en microadenomas No siempre es necesario tratarlos si no se desean fertilidad para evitar la osteopenia y otras consecuencias del hipoestrogenismo Está indicado administrar el estrógeno, lo que al parecer no aumenta el riesgo de que el tumor crezca Estos pacientes se deben vigilar cuantificando periódicamente la PRL con MRI En los microadenomas sintomáticos los objetivos terapéuticos consisten en controlar la hiperprolactinemia Reducir el tamaño del tumor, reestablecer el ciclo menstrual y la factoridad y mejora la gastrorea Los organistas de la dopamina deben titularse para lograr la máxima supresión del PRL y el restablecimiento de la función reproductora Normalizar la concentración de la PRL no garantiza que el tamaño del tumor haya disminuido Sin embargo, cuando la concentración de la hormona no disminuye, es raro que lo haya hecho al tamaño del tumor En cuanto a los microadenomas, antes de iniciar la administración de agonistas de la dopamina Hay que explorar cuidadosamente los campos visuales La medición de la concentración de PRL y MRI se repiten a intervalos de 6 a 12 meses Hasta que el tumor se reduzca y a partir de ese momento cada año Hasta alcanzar la reducción total del tamaño del tumor Tratamiento médico Los agonistas orales de la dopamina, cabergolina o bromocriptina Son la cabeza del tratamiento de los pacientes con microprolactinomas o macroprolactinomas Estos fármacos inhibe la sucreción y la síntesis de PRL y la proliferación de las células de las autotrófas En los pacientes con microadenomas que han logrado la normoprolactinemia y una reducción significativa de la dopamina tumoral Se puede suponer el agonista de la dopamina después de 2 años Estos pacientes deben ser monitorizados cuidadosamente para buscar evidencia de la recurrencia de la prolactinoma Casi cerca del 20% de quienes padecen prolactinoma, especialmente para los mes Son resistentes al tratamiento dopaminergico Estos adenomas pueden tener disminuidos el número de residuales de dedos de la dopamina O algún efecto a la fía después de estos, no se han informado mutaciones en el gen receptor de 2 de la hipófisis Capergolina, derivada de la argonina, la cabergolina es un agonista De la dopamina es de acción prolongada que tiene gran afinidad por el resultado de 2 Este fármaco superhíbe con eficacia en la PRL durante más de 14 días después de una dosis oral única E induce la reducción del tamaño de la prolactinoma en casi todos los pacientes La cabergolina es de 0.5 a 1 miligramos Dos veces a la semana han logrado normalizar la concentración de prolactina y la función conadal en cerca del 80% de los pacientes con microenomas La galacturia mejora o resuelve en cerca del 90% de ellas Esta medicación normaliza la PRL y encoge a los macroadenomas en aproximadamente el 70% de los casos Los síntomas por ocupación de espacio entre ellos son válidas y trastornos visuales generalmente mejoran de manera impresionante Unos cuantos días después de iniciar la administración de cabergolina La mejoría de la función sexual requiere varias semanas de tratamiento Pero puede ocurrir antes de que se haya normalizado la concentración de prolactina Una vez regulada la concentración de prolactina habrá que reducir la dosis de cabergolina hasta llegar a la mínima eficaz de mantenimiento Aproximadamente el 5% de los pacientes con tratamiento se observa a la evolución de hiperprolactina y me vamos a los niveles de prolactina elevados Excluir causas secundarias de hiperprolactinemia como signos de tumor hipoficiario en la MRI Prolactinoma sintomático Si hay microadenoma o hay macroadenoma Microadenoma ajuste de un agonista de la dopamina Puede haber intolerancia al fármaco en esos casos cambios de agonistas de la dopamina Y vemos la PRL cérica Si es menos de 20 tratamientos de mantenimiento Si es más de 120-50 no lleva valoración diagnóstica de incremento de la dosis Si es más de 50mg por litro considerar cirugía Cuando vemos los cambios del agonista de la dopamina Vamos a ver si es macroadenoma Estudo de los campos visuales Investigar la reserva de la hipoficiario Ajuste de un agonista de la dopamina Repetición de la MRI en 4 meses Ausencia de reducción del tumor o crecimiento del tumor O presistencia del hiperprolactinema Entonces se considera cirugía O los cambios de agonista O repetición de la MRI en 4 meses Reducción del tamaño del tumor y normalización de la prolactina Vigilancia de la PRL y repetición anual de la MRI El tratamiento del prolactinema Entonces decíamos que Aproximadamente 5% de los pacientes con tratamiento Se observa resolución del hiperprolactinema De la hiperprolactinemia Sin que ésta reaparezca cuando se interrumpen los agonistas de dopamina Después de un tumor prolongado La pacavergolina también es eficaz en los individuos resistentes a la bromocriptina Este fármaco origina menos efectos adversos e intolerancia al medicamento que con bromocriptina Bromocriptina es la caloidea del cómodo de centeno-mesilato de bromocriptina El subamonizado receptor de dopamina Que suprime la secreción de prolactina Como su acción es breve es el preferido Una vez que el paciente desea embarazarse En los casos de microdenomas El fármaco normaliza con rapidez las concentraciones círicas de prolactina Hasta en 70% de los casos El tamaño del tumor restablece la fucisa con la AL El 70% de las personas con macrodenomas Las concentraciones de prolactina también se normaliza Y se logra una reducción de más del 50% En el tamaño del tumor en la mayor parte de los casos El tratamiento se inicia administrando Una dosis baja de 0.625 a 1.25 mg Al acostarse Con un bocadillo A continuación se incrementa de manera gradual la posología La mayor parte de los casos se controla Sobre efectivamente con una dosis diaria de Menos o igual de 7.5 mg 2.5 mg 3 veces al día Efectos secundarios Los efectos adversos agonistas de la dopamina Consiste en estreñimiento, congestión, una sola boca seca Pesadillas, insomnio y vértigo La reducción de la posología suele resolver los problemas Aproximadamente el 25% de los pacientes Aparecen dosis bópitosa y hipotensión postural con lipotimia Después de la primera dosis Estos síntomas presiden en algunos esperpados En el caso de la cabra colina Se ha observado menos reacciones adversas En 15% de los pacientes que no toleran a la bronquina La tolerancia a la cabra colina es menor Mejor La administración intravaginal de bronquina Suele significar en mujeres con efectos adversos rebeldes en el aparato digestivo Hasta el 5% de los pacientes se han detectado alucinaciones auditivas, delirios y cambios de temperamento Quizá por las propiedades del agonista de dopamina o del derivado del ácido disérgico en los compuestos Se ha descrito que esforos de leucopina, trompocitopina, fibrosis, pilaral, arritmes, cardíacas y hepatitis Se ha reportado que los pacientes con enfermedad de Parkinson que reciben al menos 3.000 gramos de cabra colina al día Están en riesgo de desarrollo de reorgitación de las válvulas cardíacas Los estudios que analizaron más de 500 pacientes con prolactinomas Que reciben las dosis recomendadas de cabra colina hasta 2.000 gramos por semana No han identificado evidencia de una mayor incidencia de enfermedad valvular Sin embargo, al no estar disponible de estudios prospectivos controlados Es presente en realizar el ecocardiogramo antes de iniciar el ornamento con cabra colina En la dosis estándar Cirugía Las indicaciones para la extirpación quirúrgica de la anonoma Son la resistencia o intolerancia a la dopamina Y la presencia de un macrodenoma infiltrante Que provoca alteraciones visuales y no responde con rapidez al tratamiento farmacológico Tras la extirpación quirúrgica se logra la reducción inicial de la prevalencia De la porcentaje de los casos Pero solo el 30% de ellos consigue una ablación satisfactoria Sin embargo, los estudios de seguimiento revelan que la hiperprolactinemia Recibida en el año siguiente a la cirugía En 20% de los pacientes Los recididos a largo plazo de los macrodenomas Se encuentran por arriba del 50% En los programas que uno más la radioterapia se reserva Para los pacientes con tupones agresivos Que no responden a los agonínsa de la dopamina Administrados en la ósea máxima toleradas a la cirugía En barajo de la hipótesis Aumentan el tamaño durante la gestación Por los efectos estimulantes de los estrógenos Y quizá por los de otros factores de crecimiento Solo en la vasculatura hipofisiana Y la hiperplaza de las células de octotrópicas Alrededor del 5% de los microdenomas Aumentan el tamaño de forma significativa Por el entaje que se eleva a 15-13% En el caso de los macrodenomas Durante más de 30 años Se ha usado la bromocriptina Para restaurar la fertilidad de las mujeres Con un hipopulactremia sin que hayan descrito Efectos teratógenos Sin embargo, la mayoría de los autores Recominan estrategias para hacer que La exposición del feto al fármaco sea mínima Las mujeres que toman bromocriptina Y desean el embarazo De un uso de anticoncepción mecánica Durante tres ciclos menstruales regulares Para preparar el momento de la concepción Cuando se confirma el embarazo Debe interrumpirse el uso de la bromocriptina Y se procede a hacer mediciones seriadas En la colectración de PRL Sobre todo en caso de operación de cefaleas O síntomas visuales En las pacientes con un macrodenoma Se recomienda hacer los estudios regulares Del campo visual Y si se detecta que el seguimiento del tumor Reanudará la administración del fármaco Aunque el MRI de hipótesis parece ser seguro Durante el embarazo Debe reservarse para las pacientes Asintomáticas con cefaleas O defectos del campo visual graves En caso de amenaza o barra visión Puede recurrirse a la descompresión cirúrgica Aunque existen pruebas convicientes Que refaltan la eficacia y la seguridad reactiva De la fertilidad facilitada por la bromocriptina Es necesario advertir a las pacientes Acerca de los posibles efectos nocivos Desconocidos y del riesgo de que el tumor crezca Durante la gestación Como la caberconina es un fármaco de acción Prolocada con afinidad elevada por receptor D2 No ha sido aprobada Para las pacientes con estos adenomas Que desean embarazarse Hormona del crecimiento Síntesis La hormona del crecimiento de GH Es la hormona más abundante de la adenopófisis Y las células somatotrofas secretoras de GH Constituyen 50% de la población celular Total de adenopófisis Las células somatotrofas Que expresan simultáneamente PRL y GH se identifican con técnicas Inmunostroquímicas dobles El desarrollo somatotrofo y la transcripción de GH Dependen de la expresión del factor de transcripción nuclear PIT1 específico de la célula 5 genes distintos codifican a la GH Y otras proteínas relacionadas El gen GH hipoficiario HGHN Produce dos cortes distintos Que generan una GH De 22 kilo de altos Y otra menos abundante De 20 kilo de altos Con actividad biológica similar Las células del sincidio otro Fonlasto placentario expresan Un gen GH variante HGHB Distintos miembros del grupo de genes Expresan una hormona relacionada A la somatotropina crónica humana HCS Hibancorionic Somatotropin Secreción La secreción de GH Es regulada por factores hipotelémicos Y períficos complejos La GHRH Es un peptido hipotelémico De 44 aminoácidos Que estimula la sintesis Y la liberación de GH La grelina Un peptido tonoilado Deripado de la mucosa cástrica Al igual que los agonistas sintéticos Del GHCR Induce a la GHRH Y también estimula Directamente la liberación de GH La somatostatina Factor inhibidor De la liberación de su tomatotropina SRIF Somatotropin Un release Un limiting factor Se realiza en el área preóptica Medial del hipotálamo Y inhibe la secreción de GH La secreción de GHRH Se hace en picos separados Que provocan la liberación Pulsual de GH Mientras que la SRIF Establece el tono basal de GH La SRIF También se expresa En muchos tejidos Extrahipotelémicos Como SNC Aparato digestivo Y páncreas Donde actúa Asimismo Inhibida la secreción De los islotes El IEG Feo de gusto En las humanas Y perifica blanco De la GH Provoca inhibición Por retroalimentación Los astrógenos Inducen la secreción de GH Mientras que el exceso Del coco Horticoide Se inhibe su liberación Los receptores De superficie Citados sobre la célula De la somatotrófas Regulan la síntesis Y la secreción de GH El receptor de GH Y RH Es un receptor acoplado A la proteína G GPCR G-protein-coupled Y el receptor Que efectúa Supusión de señalización A través del AMP cíclico La activación De este receptor Estimulará Por la infelicción De las células Hormatotróficas Así como también La producción De la hormona Las mutaciones Inactivadas Del receptor De GH Y RH Producen Anismo evidente Ves más adelante En este capítulo En el hipotálamo Y la apóxida Se expresa Un receptor Definido De paralagrelina Un secreto Agoba De la GH Derivada De la bucosocástrica La somatostatina Se unan Cinco subtipos Distintos De receptores SSTRI SSTR5 Los subtipos SSTR2 SSTR5 Suprimen De manera preferencial La secreción De GH Y TSH La secreción De GH Es pulsátil En las concentraciones Máximas Se alcanzan Por la noche O por el final Comienzo del sueño La secreción De GH Disminuye Con la edad De manera que Su producción De la terapadura Se equivale A próximamente Al 15% De lo que existe En la pubertad Estos cambios Son paralelos A la disminución De la armación muscular Magra Relacionada Con la edad La secreción De GH Es también menor En las personas obesas Aunque la concentración De IGF-1 Se observa Lo que indica Un cambio Del punto De ajuste Para el control Por retroal administración En la hora siguiente Comienzo del sueño Profundo Y también después Del ejercicio Del estrés físico Los traumatismos Y durante la septicemia La concentración De GH Hacienda La secreción Total de GH De 24 horas Es mayor En la armación Y aumenta Con la administración De estrógenas Con los análisis Utilizados En la práctica Clínica Habitada Las medicinas Salatorias De GH No consiguen Detectar En casi 50% De las muestras Tomadas Durante el día En personas Sanas Y es indetectable En la mayor parte De los individuos Obestos Y de edad avanzada Por tanto Las medicinas Únicas Al azar De GH No permiten Distinguir Entre los pacientes Con deficientes De GH En las personas Sanas La secreción De GH Depende De la gran medida De factores Relacionados Con la dos visión Con los demás En análisis Inultas sensibles De la quimio En la inocencia Cuya sensibilidad Es de 0.002 Mg por litro Puede deberse Que una carga excesiva De glucosa Inhibe la secreción De GH A menos 0.5 Mg por litro En la mujer Y a 0.07 Mg por litro En el varón En la nutrición Crónica Y en el ayuno Prolongado Aumenta La frecuencia De pulsaciones Y la amplitud De los valores Máximos La L Arginina De dopamina Por mofina Un agonista Del residuo De dopamina Y las vías De la enérgica Alfa Estimulan La secreción De GH En lo que Del enérgico Beta Induce la liberación Basal De GH Y potencia Su liberación Por reacción De la GH RH Y la insulina Acción El patrón De secreción De la GH Puede afectar Las reacciones De los tejidos La mayor pulsatilidad De la hormona Observada en los varones En comparación Con la secreción Relativamente continua De las mujeres Podría ser Un determinante Biológico Importante Del crecimiento Lineal Y de la inducción De estimas hepáticas El receptor Verificó de GH Una proteína De 70 kilodatos Tiene homologías Estructurales Con la superfamina Cetocina Hematopoietica Un fragmento Del dominio Estracelular Que en el receptor Genera una proteína A la GH Insoluble GHBP GH binding protein Que establece Interacciones Con la GH En la circulación El hígado Y el cartílivo Son los órganos Con mayor número De receptores de GH La unión de GH Adímenos Reformados De receptores Enseguida De la rotación Interna Y de señales Por la vía Hackstat Las proteínas Estas activadas Tras local Al núcleo Donde modulan La expresión De los genes blancos Regulados por la GH Los análogos de GH Que se unen al receptor Pero no pueden mediar El envío de señales Desde el mismo Son antagonistas Potentes De la acción de GH Para el tratamiento De la acromegalia Se ha aprobado Un antagonista Del receptor de GH PEG Fiusomat La GH Induce las intensas proteínicas Y retención De la hidrógena Y altera La tolerancia A la glucosa Atagonizando La acción De la insulina También Estimula La lipólisis A través del crecimiento De la concentración De ácidos Grasos Circulantes Circulantes Reduciendo La grasa Epiploica Y favoreciendo La producción De masa Corporal Magna La hormona Estimula La obtención De sodio Potasio Y agua Eleva La concentración Cérdica De fosfato Inorgánico El crecimiento Lineal Del hueso Se debe A complejas Acciones Hormonales De los factores De crecimiento Como IGF-1 La GH Estimula La diferenciación De la precondrocítica Epifisiaria Estas células Precursoras Producen IGF-1 De forma local Al mismo tiempo Que responden A él Factores De crecimiento Similares A la insulina Aunque la GH Ejerce De efectos Directos En los tejidos Efectores Muchas de sus Acciones Fisiológicas Se llevan a cabo De forma indirecta A través De la IGF-1 Un potente Factor De crecimiento Y de frenización El hígado Es el principal Productor De IGF-1 Circulante En los tejidos Perificios IGF-1 Procede acciones Para crenas Locales Que al parecer Dependen Y no dependen De GH Por esta razón La administración De GH Induce La aparición De IGF-1 Circulante Y también Estimula La producción Local De IGF-1 En diversos tejidos Tanto El IGF-1 Como el IGF-2 Se unen Con gran afinidad A las proteínas Transportadoras De IGF IGF-P IGF-Bineproteína Que regulan La actividad Biológica De IGF La concentración De IGF-P3 Depende De la GH Y esta proteína Actúa Como transportador Principal Del IGF-1 Circulante La deficiencia De GH Y la desnutrición Se acompañan De bajas Concentraciones De IGF-BP3 La IGF-BP1 Y la IGF-BP2 Regula la acción Local De los IGF En los tejidos Pero no se une En cantidad Apreciable El IGF-Circulante Las concentraciones Serricas De IGF-BP1 Dependen A medida De distintos Factores Fisiológicos Sus niveles Aumentan Durante La pubertad Hasta alcanzar Valores máximos A los de 10 años Pero después Para después Declinar En más de 80% Durante el proceso De envejecimiento Las concentraciones De IGF-BP1 Son más altas En las mujeres Que en los varones Con la GH Es el determinante Principal De la síntesis Hepática De IGF-BP1 Las alteraciones De sus índices O de su acción Por ejemplo En su resistencia Hipodepiciaria De efecto De receptor GHRH O de efecto De receptor De GH Provocan A veces El descenso De la concentración De IGF-BP1 Los estados Hipocalóricos Se relacionan Con resistencia A la GH Y sus concentraciones Son bajas En la cacqueo De desnutrición Y septicemia En la cromegalia La concentración De IGF-BP1 Es siempre alta Y refleja una relación Logarítmica Alineada Con las concentraciones De GH Aspectos Fisiológicos De la IGF-BP1 Se ha aprobado El uso De la IGF-BP1 Para sujetos Con síntomas De resistencia De GH El IGF-BP1 Inyectado 100 gramos Por kilogravo Induce hipoglicemia En la dosis Más baja Mejora la sensibilidad A la insulina En pacientes Con resistencia Grave A esta hormona Y diabetes El sujeto Cacqueótico Es la administración De una solución De intravenosa De IGF-BP1 12 microgramas Por kilogravo Por hora Incrementa La retención De nitrógeno Y disminuye La concentración De colesterol Las enyecciones Subcutales De IGF-BP1 A largo plazo De ser un efecto Amólico notable Con incremento De la síntesis De proteína Aunque se inducen Los marcadores De deformación Del hueso El IGF-BP1 También estimula Recambio óseo Los efectos Adversos De la IGF-BP1 Dependen De la dosis La sobredosis Causa Hipodulcemia Y potención Rediciendo el líquido Dolor de la articulación Entre el porro Baxilab Y aumento De la presión Intracranial Y efectos Todos reversibles Se ha informado La ocurrencia De necrosis A vascular De la cabeza femoral El exceso crónico De IGF-BP1 Podría dar por resultado Manifestaciones De acromegalia Trastorno Del crecimiento Y desarrollo Maduración Esquelética Y crecimiento Somático La actividad De la placa De crecimiento Del hueso Depende De diversos Estímulos hormonales Como los de GH Y GF-BP1 Esteroides sexuales Hormonas tiroideas Factores Paracrinos Del crecimiento De citocinas El proceso Promotor Del crecimiento Requiere también Energía calórica Amino óxido Vitamina Hiciólica Alimentos Y consumen cerca Del 10% De la energía Producida nuevamente La desnutrición Trastorna La actividad De los controcitos Y reduce Las concentraciones Circulantes De IGF-BP1 Y de IGF-BP3 La velocidad De crecimiento Oseolineal Es muy rápida En la infancia Esto cae En que depende De la hipófisis Al final De la infancia La velocidad Media De crecimiento Es de unos 6 Límetros Por año Y suele seguir Los límites Del gráfico Normalizado De percentiles La máxima Velocidad De crecimiento Ocurre En la parte Media De la pubertad Cuando la edad Osea Es de 12 Niñas Y 13 Niñas El desarrollo Sexual secundario Se relaciona Con la elevación De los estereos De sexuales Que provocan El cierre Progresivo De las placas De las placas De crecimiento Epificales Existe retraso En la edad Osea En todas Las formas De deficiencia Verdadera De GH O de defectos De su receptor Que reducen La acción De esta La talla baja Puede ser Consecuencia De defectos Constitutivos Intrínsecos Del crecimiento De factores Intrínsecos Adquiridos Que le alteran El general retraso De la edad Osea De un niño Con talla baja Indica trastorno Poder generalizado Por una edad Osea Normal En un niño De talla baja Es más probable Que se deba Displace Del cartilago O trastorno De la placa De crecimiento De origen Genetivo Deficiencia De GH En niños La deficiencia De GH La deficiencia Aislada De GH Se caracteriza Por talla baja Micropeno Incremento Del tejido Brazo Bustono Agudo Y propensión A hipoglucemia A causa De la acción Inzorónica Sin oposición Las formas De la adherencia Se han observado De una torre A la parte De estos individuos Y pueden Ser autosómica Dominante Autosómica Necesidad O ligada Al cromosoma X Cerca de 10% De los niños Con deficiencia De GH Tienen mutaciones Del gen GHN Entre ellas De esas lesiones Génicas Y la gran Y gran variedad De mutaciones Puntuales Las mutaciones En los factores De transcripción PIT1 Y PROP1 Que controlan El desarrollo De los gomototropos Producen Deficiencia De GH Junto con Otras deficiencias De hormonas Hipofisiales Que quizás Se manifiestan Solamente Durante la heredad De adulta El diagnóstico De deficiencia Idiopática De GH Y GHD Idiopatía Y GH Deficiencia Se establece Después de haber Excluido Los efectos Moleculares Conocidos Mutaciones En el resopor De GH RH Las mutaciones Recesivas Tergen En el resopor GH RH En sugeros Con el anismo Grupo personal grave Se acompañan De concentraciones Basales De GH Bajas Que no aumentan Con la administración De GH RH Exógena GHRP O hipoblisemia Inducida por insulina Al igual que la hipoplasia De la adenoposis El síndrome El síndrome De simplifica La hipoplasia De los resultados De GH RH En la proliferación De las células O monotrófas Y su reactividad A las hormonas Insensibilidad A la hormona De crecimiento De esta serie De efectos De la estructura O de la dimisión De señales De los resultados De GH Las mutaciones Hemos cibotas O heterocicotas De los resultados De GH Acompañan De insensibilidad Parcial O completada A la hormona De retraso De crecimiento Síndrome Del arón El diagnóstico Se basa En concentraciones Normales O elevadas De GH Con disminución De GH Vp Circulante Y concentraciones Bajas De IGF-1 No realmente Succerán De efectos De la IGF-1 Su receptor O las señales De este factor Las mutaciones De STAT-5b Culminan En inmunodeficiencia Y anulación De las señales De GH Con lo cual El individuo Tiene talla baja Con concentraciones De GH Normales O elevadas Y niveles De IGF-1 Bajos Talla baja De causa Nutricional Las causas secundarias De la supresión De la función De los resultados De GH Esa no privación De insinutrición Calórica Diabetes No controlada Y insuficiencia Renal Crónica Estos trastornos Intimulen La producción De citocinas Pro-infoderas Que pueden bloquear La transmisión De señales Mediadas Por la GH Los niños Con estos trastornos Manifiestan De manera Característica Los aspectos De la talla Corta Adquirida Con GH Elevada O normal Y con concentración De baja De IGF-1 En casos Raros Los anticuerpos Contra De los resultados De GH Circulantes Producen En sensibilidad Periférica De esta hormona Talla baja De causa Psicosocial La carencia Emocional Y social Puede dar lugar A detención Del crecimiento Acompañado De retraso De lenguaje De hiperfasia Discordante Y atenuación De la respuesta A la administración De GH Un ambiente Adecuado Restablece La velocidad De crecimiento Cuadro clínico Diagnóstico En la práctica médica Es frecuente En condenarse Con casos De talla baja La decisión De someter A estos niños A estudios Requiere de juicio Clínico E información Completa Sobre su crecimiento Y desarrollo De antecedentes Familiales La estatura Corta De valorarse Consistidamente Si la talla Del paciente Está A más de tres Despediciones Estándar Por debajo De la medida Por edad La edad O si el crecimiento Se ha desacelerado La moderación Escalética Se valora mejor Piedad La edad O sea Redaló Si se basa Primordialmente En el grado De función De la placa De crecimiento De la muñeca La talla Se puede predecir Por medio De escalas Estatorizadas De baile Pinot O de Tanner La talla Media A los padres De 0.5 cm De coronas O restarles De 0.5 cm De las mujeres Estudios De laboratorio Puesto que la secreción De GH Expulsada Tiene la mejor manera Para evaluar Su deficiencia Examinando la reacción De ciertos estímulos Como ejercicio Epulgizema Inducida por insulina Y otras pruebas Farmacológicas Que normalmente Elevan la concentración De GH Por arriba De 7.000 gramos Por mililitro Las medidas Al azar De GH No permiten Distinguir Entre los niños Salos Y los que experimentan Deficiencia Valadera De GH Se debe garantizar La restitución Adecuada De hormonas Superrenales Y hidroideas Antes de realizar Las pruebas La comparación Entre la concentración De GF1 Del paciente Con las cifras Normales Para su edad Y género No son suficientemente Sensibles O defensivas Para establecer El diagnóstico Pero son útiles Para confirmar La deficiencia De GH La MRI Puede revelar Lesiones Hipopsiales Que ocupan Espacios O defectos Estructurales El analisis Molecuerde De mutaciones Conocidas Debe realizarse Cuando se desconoce La causa De la talla baja O cuando las características Adicionales Sugieren una causa Genética Características De la deficiencia De la hormona De crecimiento De un adulto Clínica Salteración De la calidad De vida Disminución De la energía Y la actividad Disminución De la capacidad De constracción Baja de autoestima Aislamiento social Cambios De la composición De un organismo Aumento De la masa De grasa Corporal Depósito De la grasa Aumento De la índice Disminución De la masa Corporal Magra Y otra Disminución De la capacidad De esfuerzo Disminución De la capelación Májima De odos Adelación De la función Cardíaca De reducción De la masa Muscular Fuerza De riesgo Cardiovascular Adelación De la estructura De la función Cardíaca Prefilipe Y con normal Descenso De la actividad Fibre Inolítica Aterosclerosis Obesidad Epiproica Estudios De imagen Hipófisis Tumoro Olección Estructural Hueso Disminución De la densidad Mineral Osea Abdomen Exceso De grasa Epiproica Laboratorio Respuesta De GH Menos De 3 No donados Por litro IGF-1 IGF-EBP-3 Bajos Normales Elevación Del colesterol LDL Puede haber Deficiencias Concomitantes De coladotropinas De CH O ACH Tratamiento Trastorno Del crecimiento Y del desarrollo El tratamiento Sustitutivo Con GH Recomitante 0.0 2.0 Encomitamos Por kilogramo Al día Por vía subcutánea Restablece una velocidad De crecimiento De 10 centímetros Al año En los niños Con deficiencia De GH Si se comprueba Una deficiencia De hipoficial Será preciso Corregar Las otras deficiencias Hormonales Sobre todo Las de los estereos De superarenales La deficiencia De GH También acelera Apoderadamente La velocidad De crecimiento De los pacientes Con síndrome De tórtano Con insuficiencia Renal Y crónica En insuficiencia De la GH Con el trazo De crecimiento Por mutación Entre el receptor De la hormona Al tratamiento Con IF1 Evita Al receptor De GH Defectuoso Deficiencia De GH En el adulto Consiste de cambios En la composición Del organismo Del metabolismo De los lipos Y de la calidad De vida Junto con alteraciones Fusionales Cardiovasculares Los cambios De la composición De los organismos Son frecuentes Y consisten En la reducción De la masa Con la mala Para incrementar La masa grasa Con un depósito Selectivo De grasa Visceral Intraopinal Y aumento Del índice De cintura Cadera También pueden encontrarse Hiperlipidemia Disfunción Ventricular Izquierda Y hipertensión En el que aumenta La constelación Plagmática De fibrinógeno El contenido Mitral Del hueso Disminuye Con lo que aumenta La frecuencia De fracturas Las dos personas Pueden experimentar Un aumento social Depresión Y dificultad Para mantener Un trabajo Muro moderado La tasa De mortalidad Del hipotermismo De la nota Es tres veces Superior A la de los testigos De la humedad Y de sexo Lo que podría Defenderse de la dificultad De la HGH Porque los pacientes Con estos estudios Recibieron tratamientos De sustitución Con los hormonas Hipofisiarias Estudios de laboratorio La HGHD Es rara Y teniendo en cuenta El carácter inespecífico De los sistemas clínicos Que produce Es necesario seleccionar Cuidadosamente Con criterios Muy definidos A los pacientes Que están indicados A los tratamientos Diagnósticos Con pocas excepciones Estos deben Restringirse A enfermos Que presentan Los siguientes Factores predisponentes Cirugía Hipofisiaria Tumores Sobre en una Tumores hipofisiarias 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 Antecedentes De la HGHD Durante la infancia O aunque rara vez Concentraciones De HGF1 Inexplicablemente Bajas Con respecto A testigos De la vida Y sexo La transición A la vida Adulta De los adolescentes Con deficiencia De HGH Requiere un nuevo estudio Para confirmar La deficiencia De la hormona En el adulto Hasta 20% De los pacientes Tratados Con deficiencia De HGH De incomienzo De la infancia Tienen concentraciones Hormonales Suficientes Cuando se repite El estudio En la vida Adulta Una proporción Significativa Alrededor de 25% De los adultos Con deficiencia Verdadera De HGH Presenta Concentraciones Bajas De normales De HGF1 Por tanto Igual que Sucede En el estudio De deficiencia De HGH De los niños Las predicciones De HGF1 Validadas Según La edad Y el 6 Constituyen Un índice Ítile De la respuesta Terapéutica Pero carece De sensibilidad Suficiente Para ser De utilidad Con financiación De diagnósticos La mejor Validad Para distinguir A los pacientes Con una función Inprofesional Es suficiente De los que Tienen HGH Es la hipoglucema Indecida Con insulina 0.05 A 0.1 Unidades Por kilogramo Cuando la hipoglucema Baja de alrededor De 40 milagramos Por 100 mililitros Casi todas Las personas Sufre Citan De neuroglucopénicos Y a los 60 minutos De detectarse Una elevación En pico De la GH Que permanece En alta Durante un intervalo De hasta 2 horas Casi 90% De los adultos Sanos Muestran respuestas De GH Mayor de 5 milagramos Por milagramos La GH D Se define Por una respuesta Máxima De GH A la hipoglucemia Menos de 3 milagramos Por litro Aunque la hipoglucemia Decida por insulina Insegura Cuando se hace Bajo de supervisión Adecuada Esa contraindicada En los pacientes Diabéticos Con cariopatía Isquémica Enfermedad vascular Cerebral O epilepsia Así como En los ancianos Otras pruebas De estimulación Que pueden utilizarse En lugar de estas Son las Administración Intravenosa De arginina 30 gramos GHRH Un micrófono Por gramo GHRP 6 90 micrófono Y glucagón Milagramos Las combinaciones De estas pruebas Pueden inducir La secreción De GH En sujetos Que no reaccionan A una sola De ellas Trasamiento Deficiencia De GH En el adulto Una vez que se confirma De manera inequívoca El idioma Básico De HD Casi siempre Está dedicado A nuestra GH La contraindicación De este tratamiento Con la presión De una neoplasia Activa Y pertención Intracanada Y admitiendo Controla Y retinopatía La dosis inicial De 0.1 A 0.2 Miligramos Al día Debe ajustarse Hasta un máximo De 1.95 De 1.95 Miligramos Al día De forma Que la concentración De IGF-1 Se mantenga En cifras Bíblicas De los límites Normales Para testigos De la enfermedad Y sexo La mujer Necesita Dosis más altas Que los varones Y los ancianos Dosis menores El tratamiento Largo plazo Con GH Permite Controlar Niveles Normales De IGF-1 Induce cambios Persistentes De la componencia De un organismo Por ejemplo Aumento De la masa Corporal Magra Y menor De la zona Alporal El colesterol Unido A las lipoproteinas De alta Desciende Pero sin que La concentración Total del colesterol Y de insulina Sufra modificaciones Significativas La densidad Mineral ósea De la columna Lumbar Aumenta Pero Esta Respección Gradual Más de un año Muchos pacientes Aparecen Una mejoría Importante En su calidad De vida Valorada En cuestionarios Normalizados El efecto De aporte Sustitutivo De GH Sobre Las tasas De mortalidad De los pacientes Con deficiencias De GH Están siendo Objeto De un estudio Prospectivo A largo plazo Alrededor De 30% De los pacientes Experimente De la atención Reversible De líquidos Que es Proporcional A las dosis Dolores Articulares Y su nombre Del túnel Del carpo Y hasta Con el amor Siendo manifiesta Mial Que así Para estesios Los pacientes Tratados Con insulina No requieren Ajustes Cuidadosos De las dosis Ya que La GH Ejerce una potencia Contra la regulación De la acción De la insulina Los diabéticos Tipo 2 Presitan Inicialmente Mayor resistencia A la insulina Sin embargo El control De la glucemia Mejora Por la pérdida De su trinidad De grasa Addominal Acompañada De la administración De GH A largo plazo Erróneas Ocasiones Aparan Encefaleas Aumento De la presión Intracranial Hipertensión Y acúferos En actualidad Se estaba estudiando La prevalencia De nuevo Crecimiento De tumores Hipertensores Y la posible Avance De las lesiones Clutáneas O de otros tumores Por medio De programas De seguimiento A largo plazo Hace momentos No parece Que la frecuencia De estos posibles Efectos secundarios Sea significativa Tratamiento De la deficiencia Hermana De crecimiento De GH En el adulto Antecedentes De afección Hipertensaria Presencia De manifestaciones Clínicas Simulación De GH Con menos De 3 Mícaras Por minuto Escribir contraindicaciones Faltar con GH 0.3 mg al día Calfar IGF-1 Después de un mes Ajustar la dosis De GH Hasta 1.25 mg al día 6 meses Falta de respuesta Interrumpir el tratamiento Respuesta Vigilar la concentración De la IGF-1